Ahora que todo acabó Y que el tiempo te ha vencido Y tu amigo te dejó Dices que cuentas conmigo Como tienes el valor Yo que siempre me he dolido De recordar lo que fue Y lo que pudo haber sido Por la calle del olvido Vaga en tu sombra y la mía Cada una en una acera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría No sabes lo que luché Para no soñar contigo Y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Y estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Hasta hubiera trabajado Y te fuiste con mi amigo Por la calle del olvido Por la calle del olvido Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video